La detección remota de gases peligrosos ya es posible gracias a un prototipo que han diseñado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Madrid. El prototipo se comporta como una nariz electrónica que utiliza sensores que cambian de color ante la presencia de un determinado gas. Desarrollar un prototipo que fuera capaz de detectar la presencia de ciertos gases en el ambiente y que pudiera ser operado de manera remota. Entonces lo que hemos hecho ha sido construir el prototipo de alguna manera como prueba de concepto para comprobar que esto es viable, que es posible. Se trata de una prueba de laboratorio que ha funcionado perfectamente y para la que ahora se busca una empresa que quiera comercializarlo. El Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la UPV ha realizado este aparato en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional de I+.D. aplicado a la industria. Con un hardware de muy bajo coste utiliza una webcam y un mini ordenador que fotografía y procesa los cambios de color que sufren los sensores en presencia de gases peligrosos. En las pruebas realizadas en laboratorio el aparato capta las imágenes y las envía a través de internet al investigador que las analiza posteriormente. En la industria el equipo analizaría las imágenes de forma automática activando una alarma en caso de peligro. Esta podría ser visual, acústica e incluso remota, por ejemplo, al móvil del operario. El dispositivo también puede realizar una estimación de la concentración de gases. Se convierte así en una herramienta muy útil para controlar en una nave industrial los límites de gases nocivos de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Una vez realizado el prototipo se abren interesantes posibilidades. Con la ventaja de que si nosotros cambiáramos la matriz de sensores podríamos detectar otro tipo de gases. Otro de sus ámbitos de aplicación es el de la salud alimentaria ya que los alimentos desprenden ciertos gases conforme se van degradando.